Dice, una fábrica produce dos tipos de relojes que vende a 90 euros la unidad de pulsera y a 120 euros la unidad de bolsilla. Entonces le tienes que poner un nombre, X es el número de relojes de pulsera. EY es el número de relojes de bolsilla. Y ya sé que valen a 90 euros, o que los va a vender. La capacidad máxima diaria de fabricación es de 1000 relojes, es decir que entre los dos no puedes fabricar más de 1000. Pero no puedes fabricar más de 800 de pulsera, es decir que de pulsera tiene que ser menor o igual que 800. Y los de bolsillo no pueden pasar a los 600. Dice, ¿cuántos relojes de cada tipo debe producir para obtener el máximo ingreso? Y ¿cuál será dicho ingreso? Por supuesto, no puedes fabricar relojes negativos, no tiene antimateria. O sea, lo que es un reloj de bolsillo, ¿no? Y hombre, los que llevan aquí atados, que se los sacan, se abren y miran la hora. Es que con el móvil ya se han perdido las cosas de los caballeros. ¿Qué hora es? A ver, esto es tan fácil que da vergüenza, pero vamos a hacerla como si fuera más difícil. A ver, si X es mayor que 0 y mayor que 0, me quedo con el primer cuadrante. Y ahora, como hay profes muy meticulosos, que dicen, nada, tienen que poner todas las ecuaciones, bla, 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 bla. Vale, profe, venga, voy a hacer lo que tú me dices. Voy a hacer Y menor o igual que 1000 menos X. Y voy a dibujarlo en la tabla. Venga, cuando X vale 0, Y vale 1000. Y cuando X vale 1000, Y vale 0. ¿Vale? Ahora, ¿esta para qué voy a hacer una tabla? ¿Qué tiene que hacer la tabla? Pesado. Yo. Si X vale... Si X vale 0, X vale 100. Si X vale 100, X vale 100 y siempre vale 100. ¿No está viendo? X igual a 100. Y 600. Y 600. Pues si X vale 0, Y vale 600. Y si X vale 600, Y vale 600. Y hasta donde tú quieras llegar, vale 600. Pero aquí el punto que me interesa es cuando Y vale 1000. Puesto a esos 100. Porque me interesa a mí es este. ¿Por qué? Porque es donde se va a cortar con el otro. Entonces, para saber dónde se cortan, tú qué haces. La puedes dibujar. Pero imagínate que tiene el profesor de 6 oído por culo. Y te dice, nada, me tienen que hacer la ecuación. ¡Oh! Tú pones, X igual a 100. Igual a 1000 menos X. Entonces, esta se corta. ¿Dónde se corta? Y va al día 200. Se corta en el 800, 200. Y si Y vale 600. Y vale 1000 menos X. ¿Y cuánto vale? 1000 menos 600, que es 400. ¿Cómo lo hubiera hecho yo? Yo me hubiera cogido. Me hubiera hecho las dos rayas. Me hubiera puesto hasta el 10. 4, 5, 6. Hasta el 10. Así lo hubiera hecho yo. Y me hubiera cogido. X menor o igual que 600. La había pintado azul. X es 800 aquí. Puedo ver eso así. De aquí para acá. Y. Y menor o igual que 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De aquí para abajo. Y luego en verde voy a dibujar la gorda. Que iría. Del 0.000. Al 1000. 0.000. ¿Qué parte me vale la de la verde? ¿De aquí para arriba o de aquí para abajo? ¿Qué parte me vale la de la verde? X más y igual a mi. ¿Puedo coger 0, 0? ¿0 es menor o igual que 1000? Pues claro. La parte que me vale es la de abajo. Entonces, ¿qué ahora tiene los tres colorines? Todo esto. Toda esta criatura del ceño. Además, sé que este punto es. Le voy a llamar A. El 0, 0. Este. Es el 0. 600. Este. Que le voy a llamar C. Es el 800, 0. ¿Y este cuál sería? Pues si vale 600. Ya lo hemos sacado aquí. Le vamos a llamar D. El 400, 600. Y este. Que es cuando X vale. Oso 100. El oso 100, 200. Esto. Son los sistemas que tiene que montar para calcular estos dos puntos. Donde se corta la roja con la verde y la azul con la verde. Y ya está. Ya solo me queda ver cuándo gana más dinero. Entonces, para eso tengo que escribir la función objetivo. La función objetivo es. El dinero que gana. El beneficio. Que depende de X y de Y. Y sería. 90 euros por cada reloj de pulsera que hace. Y 120 euros por cada reloj de bolsillo que hace. Entonces me cojo. Me pongo los puntos. Que hay 5 puntos. Me pongo los valores de X y Y. 0, 0, 0, 0, 600. Oso 100, 0. 400, 600. Y osos 100, 200. Fíjate que se cumple. Que no se pasa nunca de mí. A ver si no hago ninguno. Voy a ganar un gruño. 0. Hombre. Flojo y a largo. Si hago de bolsillo nada más. 600 por 120. 72.000 euros. Ahora. Si hago de pulsera nada más. 90 por 800. 72.000 euros. Y ahora empieza lo interesante. Si hago 400 de pulsera. Y. 120 de bolsillo. Gano. 100 o 1000 euros. Y si hago. 800 de pulsera. Y. 200 de bolsillo. Gano 95.000 euros. Está claro. Lo que tengo que fabricar. Que se busca el máximo beneficio. Si hago. 400 de pulsera. Y 600 de bolsillo. Gano. 100 o 1000 euros. 100 o 100 o 100 o 100 o 1000 euros. Gracias.